Saludos a todos, bienvenidos a otra revisión en video. Antes de iniciar les quiero pedir una disculpa si es que hay mucho ruido ambiental, pero allá afuera está lloviendo. Así que voy a tratar de que mi voz sea lo suficientemente fuerte y clara para compensar este hecho. Bien, en esta ocasión les traigo a Generations Clip Jumper GDO, que es una línea de repintados exclusivos para el mercado asiático. Este pequeñito no es otra cosa que el molde First Edition de Transformers Prime de Clip Jumper, pero con una cabeza tipo Classics y un color un poco más oscuro. Lo cual pues a mi me gusta como se ve, yo no estoy coleccionando las figuras Prime, pero este pequeñito si me gustó como se veía, así que es por eso que me animé a comprarla. Me llegó el día de ayer, aún no la he abierto, quise guardar ese hecho para compartirlo con ustedes, para estrenarlo con esta revisión. Así que con su permiso voy a proceder a abrirlo y regresamos. Bien, pues ya tenemos a Clip Jumper fuera de su empaque. Ya teniéndola afuera, la verdad es una figura que luce bastante, está bastante bonita. Los detalles son muy buenos en el moldeado del plástico. Tiene detallitos bastante agradables. La pintura con respecto al de Transformers Prime es un poco más oscuro, lo cual a mi me agrada. Y a mi forma de verlo, a mi gusto personal, el cambio de cabeza sobre este molde Prime, sobre este molde First Edition, perdón. La verdad si le ayuda mucho. Lo hace verse mucho mejor a mi forma de verlo. Me gusta más como lo use. Se integra muy bien al cuerpo esta cabeza nueva. Y este, le da un aspecto más de figura Classics que de figura Prime. Este molde First Edition, pues me parece bastante bueno, a comparación del que he visto de RID. Que también es bueno, pero, pues esta tiene una estética más, este, un tanto más agresiva. Me agrada más como se ve. El de RID tiene, este, los bordes un poco más redondeados. Las piernas, los brazos, los hombros sobre todo. Y este tiene todo un poco más puntiagudo. Lo cual, pues, este, me agrada. Además de que en el de RID, la pieza del pecho es, este, falsa. Se guarda debajo del modo vehículo y en esta es parte del modo vehículo. Les digo, pues, la verdad, la figura es bastante buena. A mi me gustó, me animé a comprarla por el cambio de cabeza y por el cambio de color. Que es más oscuro, como yo siento que debe ser Cliffjumper. El color de Cliffjumper. Bastante bueno. Yo no tengo el Cliffjumper Classics, así que para mí, este será mi Cliffjumper Classic en mi colección. Como pueden ver también, la translucidez de los ojos es muy buena. Ahí se alcanza a ver, miren. Brilla muy bien. Tiene muy buen aspecto. Una figura bastante buena, realmente. Más de lo que yo esperaba. Pueden también, este, cambiar sus manos a sus cañones. Lo cual se agradece mucho, pues, en el... A mí no me gustaba el hecho de que el RID trajera un arma grandota que no se puede integrar adecuadamente ni a la forma robot ni a la forma vehículo. Y esto ya, y con estos cañones, pues, ya nos da una figura más homogénea en general. Lo cual, pues, es bastante bueno en cuestión de, este, de estética. Y que nos dice que, pues, también es un buen trabajo de ingeniería lo que hicieron para, este, esta figura. Procedemos a la transformación a modo robot, a modo vehículo, perdón. Lo primero que vamos a hacer es liberar aquí los faros. Hacia atrás. Y vamos a soltar, bueno, aquí ya se soltó al mover esto. De esta, este poste. Para soltar lo que es el cofre. Vamos a bajar la cabeza completa. En medio de los hombros. De esta manera. Y vamos a girar estas piezas. Abrimos aquí. Este igual. Lo giramos. Y vamos acomodando poco a poco. Bien. Vamos a girar a partir de la cintura. Todo completo. Bajamos esta parte primero para que nos permita el movimiento. Giramos todo completo. Algo que yo estoy deteniendo. Permítanme. Ok, aquí está. Abrimos lo que son las piernas. De esta manera. Y lo que es el pie. Lo doblamos. Perdón. Hacia el frente. De esta forma. Y levantamos lo que es una parte de los cristales. Lo mismo de este lado. Abrimos. Levantamos. Y guardamos el pie. Bien. Ahora, a la altura de la rodilla. Hay un par de articulaciones. Lo que vamos a hacer es vamos a abrirlas nada más. Para que tenga un poco más de rango de acción. De esta manera. Que va a ser importante a la hora de transformarlo. Bien. Aquí sobre lo que es el frente del vehículo. Trae dos pequeños. Pueden ver aquí dos postes en dos pequeñas partes montadas. Vamos a girarlas. Para terminar de formar el frente del vehículo. Perdón. Aquí le fallé. Vamos a meterlo. Vamos a bajarlo. Y ahora sí. Vamos a girarlas de esta manera. Ok. Aquí está. A partir de la articulación de la rodilla. Vamos a girar toda esta pieza de esta manera. Y de este lado igual. Y giramos completamente. Bien. Vamos a juntar. Usando estos postes. Que hay aquí. Y estas muescas que tiene de este lado. Vamos a unir estas partes. De esta forma. Y vamos a meter estas. Estos postes que están aquí. En unas pequeñas muescas. Alcance a ver. Que están de este lado. Bajamos. Y ahí queda. Bien. Bajamos esta parte. Completa. Y acomodamos un poco los brazos. Perdón. Golpeé la cámara. Acomodamos un poco al frente de los brazos. De esta manera. Para terminar de que. Se forme. La parte trasera del modo vehículo. Y juntamos de esta forma. Bien. Ahora vamos a meter. Esta parte de la puerta. Sobre esta muesca que tenemos aquí. De esta forma. Y igual. Del otro lado. De esta forma. Ya nada más vamos acomodando. Poco a poco. Y integramos. Todo. Con unos ligeros. Apetones. Y de esta manera. Tenemos. Clip jumper. En modo vehículo. El cual. Es un. Dodge Challenger. 1973. Me parece que es el año del modelo. No estoy muy seguro sobre esto. Pero la verdad. Pues es un modo vehículo bastante bueno. Muy bien. Muy bien hecho. Muy bien realizado. Sobre todo porque es un vehículo real. Es un vehículo existente. Rueda muy bien. Gira muy bien. Y. Pues tiene un peso. Bastante accesable. Bastante este. Bastante considerable. Es pesadito. Está muy bien integrado. Está bastante sólido. Su forma vehículo. Y el color. Pues es bastante bueno. Me gusta mucho el color que tiene. Esta figurita es. Bastante recomendable. Sobre todo por el hecho de. Que es el molde. First Edition. First Edition. Y si ustedes no quieren. Pagar. De veras. Precio ridículo. Que ahora piden por un. Un Clifton Perfist Edition. Esta es una. Muy buena opción. No es tan caro. Es bastante más accesible. Que. El. El de Transformers Prime. Y pues la verdad. Pues es el mismo molde. Con el plus. De la cabeza. Que lo hace que se integre muy bien. Con sus. Figuras clásicas. Pues aquí lo tienen. Clif Jumper. GDO. Exclusivo de Asia. Una muy buena opción. Para aquellos que quieran tener el molde. First Edition de Prime. En lo personal. Yo lo compré. Porque. Pues quería un Clif Jumper Classics. Y la verdad. Este. Con todo. Queda muy bien. Dentro de la línea. En forma de verlo. Y como ya les había comentado. Pues no es tan. Tan caro. Como el. El otro. Y sería más accesible. De conseguir. Bien. Este. Bueno. Antes de ir. Unos pequeñitos detalles. Igual. Sus escapes. Están en. Color. Plata. Nada más. Tiene aquí. No sé si se alcanza a apreciar. Un poquito. De falta de color. Pero. Pues nada grave. Los rines. Están en color gris. En color gris plata. Se le alcanzan a ver los faros. Con cierta translucidez. Lo cual es muy bueno. Pintado al frente. Con gris plata. También. Y aquí atrás. Pues le hacen falta. A lo mejor los faros. Pero pues nada. Aquí un poquito de pintura. No puede arreglar. Bien. Hasta aquí dejamos. Esta pequeña revisión. Como siempre. Comentarios. Dudas. Sugerencias. O críticas. Son bien recibidas. Nos vemos en alguna otra ocasión. Que estén ustedes bien. Hasta luego. Y espero les haya gustado la figura. Nos vemos.